Hola hola, hoy te contaremos la razón por la que Thalía está siendo acusada de maltrato animal. Esto es The Young News, desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. A pesar del gran cariño que los fans le profesan a Thalía, muchos no pudieron evitar reprocharle que le hiciera esto a su perrita. Los seguidores de Thalía no están nada contentos con una de las recientes publicaciones en redes sociales, y es que la intérprete mexicana, quien suele ganar muchos aplausos por sus ocurrencias en internet, se ha ganado el reproche de varios usuarios. Thalía compartió una serie de fotos al lado de su perrita hace unos días, a pesar de la ternura de las imágenes, sus seguidores notaron algo que le pareció innecesario. Desde hace varios años, defensores de los derechos de los animales han luchado para erradicar la práctica de cortarle las orejas y la cola a los perritos, ya que estas prácticas obedecen a un capricho estético y no a un tema de salud. Los comentarios negativos nos hicieron esperar en las redes sociales de Thalía, hasta ahora la cantante, actriz mexicana, no ha salido a dar su derecho a réplica. Y de esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, dale like que eso me ayudaría un montón, chao chao serás de una próxima oportunidad, esto es The Young News.